El anestesista de GENTEAD, Carlos Nieto, hoy nos acompaña para hablar de las náuseas y de los vómitos posoperatorios. ¿Existen? Sí. ¿Pero están vinculados, relacionados con la eliminación de la anestesia? No. Yo creo que es un mito que ha calado muy hondo en la sociedad, eso de que hay que vomitar la anestesia.